¿Qué tal caballetes? Soy Bambino Sedano y les mando un tremendo saludo. El pitcher Víctor Aarón González llevó alegría, llevó regalos y mucha felicidad a niños de comunidades marginadas en su natal Tuxpan, Nayarit. Acompañado por su familia y amigos, regalaron decenas de juguetes a niños necesitados, reitero, en Tuxpan, Nayarit. Tremendo gesto altruista, gesto humano que nos hace ver la gran humildad que tiene Víctor González, que a pesar de estar en estos momentos en la élite del béisbol, en las perlas de la luna, porque él fue el que ganó el juego seis, el mismo que le dio el campeonato a los Doyers de Los Ángeles. A pesar de eso, él sigue con los pies en la tierra y demuestra que lo más importante para él sigue siendo su familia, sus amigos, su tierra y su gente. Señoras y señores, con este tipo de imágenes, dándoles regalos a pesar de la pandemia, Víctor González estuvo ahí con estos niños, llevándoles muchísima alegría. México es un país donde hay muchísima necesidad, tristemente hay muchas personas en estado muy vulnerable y bueno, aún más, viviendo una pandemia, se agrava, caray, pero qué detallazo de parte de Víctor González, el pitcher de los Doyers, hacer este tipo de gestos altruistas, llevándoles Navidad, llevándoles alegría, llevándoles un momento feliz, un momento feliz que quedará para la vida de todos ellos. Víctor González, hace años atrás estuvo muy cerca del retiro, después de una cirugía que le hicieron en su brazo zurdo, las cosas no se le estaban dando en el diamante, estaba viviendo momentos muy complicados, le daban garrotazos, futbolísticamente hablando, no podía entrar bien a la zona de strike y eso generaba una tremenda impotencia en el pitcher mexicano. Regresó a su casa en plena temporada, estamos hablando de hace años atrás, en plena temporada, regresó a su casa y bueno, sus amigos, familiares, lo motivaron a que regresara, poco a poco encontró el camino del gran lanzador que es, y bueno, a estas alturas, donde está consolidado ya como un pitcher seguro en la, en el bullpen del manager Dave Roberts para la temporada dos mil veintiuno. Tremendo gesto altruista de parte de Víctor González, ahí en Tuxpan, Nayarit, la cara de los niños, lo dice todo, que la vida le siga dando muchísima gloria a este pitcher mexicano. Soy Bambino Sedano, mis amigos, les mando un tremendo saludo y los invito a que se suscriban al canal.